¿Quién debería apropiarse de la riqueza? Es una pregunta que nos conduce directamente a hablar sobre la propiedad, tema que además causa espanto entre los capitalistas. Pero no hablamos de cualquier tipo de propiedad, nos centramos en la que se funda sobre la expropiación del trabajo ajeno, es decir, sobre los medios de producción de la riqueza. Nos preguntamos entonces, ¿es posible superar la pobreza y la desigualdad sin superar la propiedad privada? ¿Puede la clase trabajadora a reapropiarse de los medios de producción? ¿Cuáles son los retos de la propiedad social? ¿Qué significa la propiedad comunal? ¿Será que hace falta reapropiarnos de lo expropiado? La propiedad privada predomina hoy como un derecho natural, pero no siempre fue así. La historia nos muestra más bien que fue la propiedad común la forma originaria. Fue mediante métodos vandálicos y violentos que se generó la expropiación de la gran masa del pueblo, privándola de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo. La propiedad común y la propiedad fruto del propio esfuerzo terminaron desplazadas por la propiedad privada capitalista basada en la explotación del trabajo ajeno. Con el ascenso de la burguesía y la expansión mundial del capitalismo, se consumó, legitimó y legalizó la propiedad privada como un valor sagrado, llevando a la humanidad a niveles perversos de miseria y desigualdad, concentrando en muy pocas manos lo que producen millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Es insuperable entonces la propiedad privada? ¿Acaso no existe otra alternativa? Lejos de ser un derecho natural, la propiedad privada capitalista como relación social es también una construcción histórica, por lo tanto transformable. No solo es posible, sino urgente y necesario superar la propiedad capitalista, tal como lo intentaron otras revoluciones, que ensayaron desde formas estatales de propiedad hasta modos más comunitarios. Nos corresponde avanzar en un modelo que no solo garantice la producción material, sino especialmente la transformación de la conciencia de un pueblo que mientras transforma su realidad, se autogobierna y satisface dignamente sus necesidades. ¿Qué hemos hecho en Venezuela? La revolución bolivariana heredó un modelo económico dominado por la propiedad privada capitalista, potenciada con los programas económicos neoliberales de los últimos gobiernos del punto fijismo. Con la declaración socialista de la revolución en 2005, se inició una discusión que puso en el centro a la propiedad social como la forma de superar la contradicción entre el capital y el trabajo, distribuir la riqueza según las necesidades sociales, incorporar a la clase trabajadora en la gestión de los medios de producción y procurar el bienestar integral del pueblo. Frente a este debate, el comandante Chávez impulsó un modelo de complementariedad entre lo que llamó la propiedad social indirecta en manos del Estado y la directa en manos del pueblo organizado. Así, la revolución bolivariana inició un proceso de reapropiación social de la riqueza, impulsando la propiedad social comunal como forma democrática de participación del pueblo en la economía. ¿Cómo es la propiedad comunal? Ven y te lo explico. La propiedad social comunal es la base del sistema económico comunal, que comprende el conjunto de relaciones sociales, de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios, saberes y conocimiento desarrolladas por las organizaciones socioproductivas del poder popular. Está compuesto por las empresas de propiedad social comunal, que pueden ser directas cuando son gestionadas enteramente por el poder comunal o indirectas cuando se co-gestionan con el poder público. Estas formas se complementan con unidades de producción familiar, los grupos de intercambio solidario y otras formas económicas del poder popular. Mientras que en la propiedad privada las decisiones las concentra una casta gerencial, en las organizaciones de propiedad comunal no solo los productores y productoras practican la democracia interna, sino que además la participación y la toma de decisiones se amplía al resto de las instancias de autogobierno comunal. En las formas de propiedad comunal, los excedentes no son acaparados por un propietario capitalista, son al contrario reinvertidos socialmente mediante una planificación estratégica, democrática y participativa para ejercer el autogobierno y garantizar el beneficio social. También fomenta la elevación de la conciencia a través de la formación y la puesta en práctica de principios como la solidaridad, la equidad, la justicia y la igualdad social en la medida que el pueblo se apropia del proceso productivo y demuestra que sí puede administrar y gestionar eficientemente los medios de producción. ¿Y cómo sobrevive la propiedad comunal? ¿Qué reto se enfrenta? El movimiento comunal está obligado a unir toda su capacidad económica en objetivos comunes, agregarse en instancias regionales y nacionales, integrarse a lo largo de todo el proceso productivo, mejorar las capacidades administrativas y disponer de fuentes de financiamiento que le permita dotarse de un músculo económico propio y así avanzar en la autonomía económica necesaria para el autogobierno. Tenemos que injertar la propiedad social, el espíritu socialista a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo de la tierra donde se produce el mango, la guayaba, hasta el sistema de distribución y consumo. ¿Cómo no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla rodeada del mar del capitalismo? Porque se lo traga el mar. Todas estas conquistas serán materializadas en la medida que el poder popular las asuma como banderas de lucha y las acompaña de un ejercicio permanente de disputa de tierras, medios de producción y control de competencias y recursos, es decir, en la disputa del poder económico para profundizar la vía comunal hacia el socialismo. progresivamente nosotros, el poder constituido, que es lo que somos, debemos ir transfiriéndole poder político, social, económico, administrativo al poder comunal, para que marchemos rumbo al Estado social, al Estado comunal y salgamos de las viejas estructuras del Estado capitalista burgués, que lo que hace es frenar los impulsos revolucionarios.